¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy César Reyes y el día de hoy vengo a contarles cuáles son los peinados slash cortes de cabello que están en trending este 2023 por si a estas fechas aún no te has enterado Por si después de estos cinco meses aún no te has enterado por si te dieron unas ganas repentinas de cortarte el cabello y cambiar de look o por si acabas de cortar con la pareja y quieres cerrar ciclos con un look que diga mira de lo que te perdiste Aquí están los seis cortes de cabello o estilos más populares de este 2023 El primero es el low fade o el fade bajo Empezamos con uno de mis favoritos y sin duda el que a mí generalmente me gusta pedir Este corte mezcla perfectamente la parte moderna del fade con la parte más clásica o fancy del cabello largo en la parte superior de la cabeza Personalmente diría que este corte o peinado le iría perfectamente a alguien que quiere verse profesional pero aún así con un toque más juvenil ¿Sabes? Que no se quiere ver serio ni como un señor El número dos es el taper Podemos comenzar mencionando que este corte es muy similar al previamente mencionado con la única diferencia de que este va a ser mucho más sutil en el cuanto se note acompañado del hecho de que lo vas a tener que estar manteniendo cada semana o dos máximo dependiendo de qué tan rápido te crezca el cabello Claro Sin embargo podría decir que este es uno de los cortes más versátiles porque prácticamente se puede hacer con cualquier tipo de textura de cabello ya sea que seas rizado ya sea que seas de cabello lacio ya sea que seas de cabello ondulado este corte básicamente se enfoca más que nada en la parte de los lados y la parte trasera entonces básicamente no tiene mucho que ver la parte de arriba o qué textura tengas en la parte superior En tercer lugar tenemos el wolf cut o corte de partida en medio que más que un corte diría yo que es un estilo de cabello porque se enfoca más en el cómo te lo peinas hacia atrás y de qué tipo de partida le das ya sea en medio, tres cuartos o como tú lo quieras hacer que en el corte como tal El corte obviamente es importante para que no se vea pues simplemente como cabello crecido sin obviamente se le tiene que dar mantenimiento a este tipo de corte pero más que nada le quiero llamar estilo de cabello porque se enfoca más en eso en cómo tú lo estilizas personalmente yo he encontrado que este corte es un reto para mí tanto por el cómo explicarlo como ya se pudieron dar cuenta como por el cómo pedírselo a tu barber como por el hecho de tenerlo simplemente en mi caso como yo tengo cabello un poco necio en el aspecto de que si lo trato de peinar hacia atrás pues se levanta mucho tiene mucho volumen entonces pues a pesar de que yo siempre lo he querido y siempre he visto como en las películas y diferentes personajes que me han inspirado a tenerlo pues no ha sido tan fácil para mí el tenerlo anyways el punto es que este corte en específico viene principalmente de los noventas desde las películas como ya lo mencioné o series de televisión donde salían personajes como Brad Pitt y diferentes celebridades que se peinaban simplemente hacia atrás sabes que salían con este estilo o este corte de cabello despreocupado casual, super natural en el cual simplemente ellos pasaban su cabello y se acomodaba perfectamente de una manera que se veía peinado pero al mismo tiempo natural ahora más reciente pues tuvo su comeback y como les mencionaba previamente este estilo de cabello se enfoca más en el como lo peinas ya sea de partida en medio de tres cuartos así como yo más o menos lo intento tener actualmente incluso simplemente todo hacia atrás como les decía como sea que se acomode tu cabello si tienes un cabello que sea lo suficientemente versátil es super classy y también se apega mucho al estilo old money que actualmente se está popularizando más y más para lograr este estilo de cabello yo diría principalmente que no solamente se trata de crecer tu cabello a ver como queda a menos de que tengas un cabello lo suficientemente flexible como les mencionaba para que se acomode como siquiera pues yo diría que si se trata sobre todo también de darles unos cortes de mantenimiento de decirle a tu barber en específico que quieres que lograr no sé algún estilo en específico que le enseñes en alguna foto y que obviamente este barber experto profesional te vaya ayudando a darte pequeños cortes de cabello despuntes más que nada que te ayuden a crecer el cabello y lograr ese estilo que tanto buscas y ya teniendo el corte tú solito eres el que irá aprendiendo las formas de peinarlo el cuarto corte de cabello es el mullet y si me costó un poco agregarlo a la lista principalmente porque tengo una relación amor-odio con este estilo de cabello y es que mientras creo personalmente que es un corte que en muchos casos no se ve tan bien también siento que poco a poco ha ido creciendo en mí y me ha empezado a gustar un poco más creo más que nada sobre todo que también me gusta el estilo de cómo se ve cuando tienes cabello no muy largo porque hay muchas personas que se dejan el cabello larguísimo arriba y en la parte de atrás y obviamente se hacen el mullet en el aspecto de que nada más es un fade básicamente de acá a los lados pero se dejan toda esta parte de acá atrás larguísima y no siento que eso pues se vea súper bien en muchos casos digo no estoy generalizando a todos los casos porque he visto muchas personas que se pueden ver pues bien con este estilo de cabello pero siento que no a todos les queda entonces siento que si quieres probar algo así pero irte más leve o más a lo seguro pues debes de intentarlo con un corte bueno más bien con un largo de cabello que no sea tan largo y a pesar de que es un corte que no me termina de encantar tal vez sea por el parecido que tiene tanto al moicano o por alguna otra razón pues debo de aceptar y no puedo negar que se ha hecho muy popular este 2023 y posiblemente lo siga haciendo en el siguiente año el quinto corte de cabello tenemos el copete clásico y con este no nos referimos al de Peña Nieto más bien pensemos en un copete con más estilo y sobre todo con un cabello un poco más largo de medio a largo en este estilo de cabello yo también diría que es un poco más clásico en el aspecto de que los lados y la parte de atrás no necesariamente tienen que estar súper cortos puede que incluso te dejes el cabello un poco más larguito en un largo mediano obviamente la parte de arriba se enfocará más en el hecho de que esté un poco más largo para que se note la diferencia y también al estilizarlo al peinarlo pues te lo vas a tratar de hacer un poco más hacia atrás más pegado a la cabeza para que se note que a pesar de que si lo tienes largo también de los lados y de que no es un fade o algo así pues también se note peinado y no simplemente se te paren los pelos de punta hacia los lados posiblemente este corte si se lo pides a tu barbe lo va a terminar haciendo con pura tijera también esperando que tú tengas un largo de cabello pues manejable para que no te diga que no se puede hacer y sobre todo también creo que a pesar de que es un corte que es más seriezón en su estilo pues es uno que le queda a muchas personas no diría que a todas pero sí definitivamente a un 8 de 10 tanto es así que incluso le queda a damas que tengan el cabello corto y por último pero no menos importante tenemos el corte de cabello número 6 o también estilo y este estilo es uno de los más importantes que ha trascendido por generaciones y este es el boss cut nunca pasará de moda es simple y también es muy confiable y esto es simplemente porque es el estilo de los chicos malos no podemos negar que a las personas siempre les parecerá atractivo este estilo rudo pero antes de que tú lo hagas sin duda hay algunas cosas que debemos de considerar si quieres saber cuáles son estas consideraciones te recomiendo que vayas a checar mi TikTok donde tengo ahí una serie de videos donde les comento a ustedes cuáles son estas consideraciones específicas pero en resumen algunas de las que les debemos de prestar atención son tu forma y tus rasgos faciales la forma de tu cráneo también es importante y más que nada también el crecimiento de tu cabello que tan rápido que tan lento o cosas así vayan a checar los TikToks que tengo sobre este tema en específico y ahí se enterarán un poco más a fondo esos son los peinados slash cortes de cabello más populares de este 2023 si te gustó este video y además conoces a alguien que sabes que está buscando un estilo diferente un cambio de look entonces compárteselo porque siempre hace falta ese amigo con más estilo que nos recomiende cosas que nos pueden ir bien a nosotros tú sabes de quién estoy hablando y tú sabes que tú le puedes ayudar más contenido de este tipo se viene en este canal así es que te recomiendo que te suscribas y ya sin más que decir por el momento nos vemos a la próxima en el siguiente video chau